Hola, ¿cómo están? Yo soy su amigo Paco del Toro. Me da mucho gusto saludar a todos los que ven este canal de REMA. Que Dios los bendiga. Hay que estar muy a tiro de piedra con el Señor y con las armas de nuestra milicia bien puestas. Dispuesto a hacer la película que Dios ponga en mi corazón, la que Él quiera, o a subirme a los camiones, a los párcoles, o a donde sea, a predicar el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga.